Ya no aguanto más El marillo de esa tipa me quiere su lío Donde quiera que me ve, mi alma me lío El marillo de esa tipa me quiere su lío Donde quiera que me ve, mi alma me lío Y que ruidero, y que ruidero, y que ruidero Ay, 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 cats, ruidero Ay, 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 que ruidero Ella se sofoca y me quiere matar Y el marido de su casa me quiere comer Porque yo le doy lo que tú no das Tú no pinta, tú no corre, tú no na' Porque yo le doy lo que tú no ranked Porque yo le doy lo que tú no das Tú no pinta, tú no corre, tú no nada Tú no pinta, tú no corre, tú no nada DJ Plano Él lo controles Bacanín, Elvin Marte El más perro de todos La Delfi, la más perra Flavia Batista, Momo y el Buda Que perro no me castré El que controla